si hablando de hombres y mujeres voy a darle paso a mi compañero David que hará la presentación de la importancia que tiene esa equidad como hombre como visión porque estamos hablando de mujer MIM, Mujer Impacto Mundial pero no solamente van a participar mujeres vamos a trabajar con ese 50-50 hombres y mujeres dentro porque hombres como David apostarán por este cambio así que David, bienvenido muchísimas gracias por estar aquí director internacional de comunicación, redes sociales de ODM internacional y bueno, un gran compañero un gran directivo dentro de la organización ODM Spain adelante David, todo tuyo Muchas gracias Monse por la presentación buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por supuesto saludo a mí lo primero a las personas que formamos parte de esta fantástica organización democrática mundial y por supuesto que estamos preparando con tanto cariño, con tanta pasión este congreso, este primer congreso internacional Mujer Impacto Mundial efectivamente es fundamental que comprendamos que este movimiento que se está generando y en el cual nos hacemos eco en la ODM por supuesto dentro de este congreso es un movimiento que es imparable es un movimiento que ha surgido que tenía que surgir que era tremendamente necesario que es absolutamente imparable y que a mí me gusta definirlo no tanto como una lucha sino como una nueva realidad una nueva realidad que ya se ha retrasado demasiado hace ya muchos años hace décadas, casi siglos si me permitís que lo diga que esta situación era insostenible que ya era completamente necesario que el hombre y la mujer ocupasen el mismo lugar en el mundo yo os quiero contar una pequeña historia una anécdota que me pasó hace cuatro o cinco años y que a mí me sirvió para tomar conciencia de cuál era la situación real que estábamos viviendo yo estaba haciendo turismo en una ciudad en Tortosa concretamente me fui a dar un paseíto yo solo por la ciudad por el pueblo, por la parte histórica el caso es que al llegar a un callejón oscuro además bastante tétrico no sé si conocéis la parte medieval de Tortosa de pronto empecé a escuchar un perro muy grande que ladraba, hacía mucho ruido y que yo no sabía dónde estaba y de pronto sentí miedo imaginaros la situación David en una calle oscura sin luz y de pronto sentí miedo porque no sabía qué podía pasar no sabía si ese perro estaba suelto si me podía atacar lo que fuera me di la vuelta no pasé por esa calle eché por otra calle y al cabo del rato cuando llegué al hotel y puse las noticias vi un caso de violencia una violación que había ocurrido y de pronto asocié asocié un episodio con otro los hombres no estamos acostumbrados a tener miedo en la calle no es posible que el 50% de la población mundial el 51% ya prácticamente de la población mundial tenga miedo a la hora de salir a la calle y enfrentarse a una calle oscura como decíais es fundamental como decíamos es fundamental que comprendamos la tremenda importancia que tiene el papel del hombre en esta situación debemos incorporarnos a esta realidad debemos incorporarnos como parte fundamental de este cambio que insisto es imparable desde la comprensión de que en distintos lugares del mundo hay distintas problemáticas aquí en Europa en España en concreto tenemos unas problemáticas que a lo mejor son diferentes de las que existen en países de América o de África donde a lo mejor están más pendientes de empezar por la base simplemente de aceptar el problema y de poder hablar de él aquí a lo mejor estamos en fases más avanzadas pero tenemos que tener la apertura de mente para entender que cada país va a precisar ahora mismo una acción concreta y específica a su situación y cómo afrontar esto pues es muy complejo las raíces las raíces son múltiples son variadas evidentemente siempre vamos a hablar de educación lo más importante para erradicar un problema es atajarlo desde el principio no es evitar que generaciones y generaciones y generaciones estén recibiendo una educación en la cual se establece una predominancia de un género sobre otro pero a mí me gusta también hablar de generosidad generosidad ¿en qué sentido? generosidad en tanto que todo el mundo va a tener que ceder privilegios si queremos una equidad de hecho hay muchas ocasiones en las que las personas que se resisten a este cambio no lo hacen bajo ningún tipo de ideología lo hacen simplemente guiados por la resistencia a perder su estatus quo de por ejemplo de no querer hacer las tareas en casa de no querer renunciar a ciertos privilegios que por el mero hecho de ser hombre o mujer te puedes encontrar esta generosidad a la hora de ser capaces de ceder esos privilegios es importantísima porque en muchas ocasiones insisto no hay una ideología detrás de la ausencia de equidad evidentemente tenemos que hacernos huecos los unos a los otros tenemos que permitir que todos entendamos que somos compañeros y compañeras de vida y que absolutamente todas las personas cabemos que la sociedad se va a enriquecer si somos capaces de establecer efectivamente ese 50-50 de tal manera que en los órganos de gobierno tanto de los organismos públicos de las empresas en la propia familia todas las personas tengan exactamente la misma voz y el mismo voto en absolutamente todas las tareas en absolutamente todas las funciones y en absolutamente todo lo que tenga que ver con la con la con la vida es por tanto importante que entendamos que esta situación es una situación de cambio que es una insisto es una realidad es una realidad que no debe conllevar una lucha no debe conllevar un ánimo de vencernos los unos a los otros de ver quién lleva la razón de ver quién termina sometiendo al otro de tal manera que por fin la lucha de género deje de ser un tema porque una vez que se haya alcanzado esa equidad pues por fin podremos dejar de hablar de eso a mí me gusta mucho hablar de la equidad porque para mí la equidad parte de la aceptación de las diferencias yo soy un convencido de que la riqueza de cualquier tipo de movimiento de cualquier tipo de pensamiento de cualquier tipo de organización etcétera parte de la aceptación y la inclusión de las diferencias una aceptación e inclusión que tiene que empezar por uno mismo aceptemos cada cual el propio hecho diferencial que tenemos y a partir de esas diferencias pues seremos capaces de integrar integrar a todas las personas que con sus capacidades con sus habilidades con sus propias circunstancias pues pueden pueden sumar yo estoy absolutamente convencido de que de que este cambio que una vez más repito que es absolutamente imparable es innecesario precisa de la participación de todas las personas todas las personas estamos estamos invitados y somos necesarios y por lo tanto tenemos que hacernos hueco los unos a los otros tenemos que que permitir esos espacios de comunicación de negociación de gestión de absolutamente todo lo que sea necesario y solamente para terminar quería quería hacer una última reflexión a veces se nos quiere vender la idea de que hay una lucha contra el hombre de que el hombre está siendo atacado por la mujer porque en su reivindicación se está satanizando y criminalizando al hombre y no es cierto yo no me siento atacado no me siento satanizado ni siento que haya ningún tipo de lucha contra el hombre creo y así yo lo percibo que hay un movimiento que está tratando de erradicar de una vez de una de una maldita vez cosas que son tremendamente injustas y que y que jamás deben perpetuarse ¿no? Es cierto que hay personas que se sienten que se sienten atacadas ¿no? Quizás porque insisto se les está pidiendo que que dejen de ostentar esos privilegios que hoy día tienen y un día tenía una conversación con una persona que me hablaba con un amigo que me hablaba y me decía que estaba harto ¿no? de esta situación que percibía esa beligerancia ¿no? y que estaba harto de sentirse señalado ¿no? de sentirse de alguna manera pues sí atacado era la palabra que esta persona usó y es cierto que alguna ocasión pues se percibe eso ¿no? Pero la reflexión que yo quería compartir a todos los hombres es si durante los últimos cuatro cinco o diez años veinte estamos empezando a estar cansados por decirlo de alguna manera ¿no? de esta situación ¿cómo estarán nuestras compañeras que llevan siglos y siglos y siglos en ese ataque sufriendo esos ataques y sufriendo una situación de minusvalía simplemente por el hecho de ser mujer? En lugar de utilizar esa energía como rechazo vamos a utilizarlo en la comprensión de que no es justa una situación que se pretende perpetuar y que debe acabar ¿no? que somos parte fundamental que nos están invitando al cambio que estamos invitados aquí no hay exclusiones como de hecho se observa en esta propia jornada que me han dado a mi voz y voto no hay exclusiones nos estamos en muchas ocasiones auto excluyendo nosotros porque en muchas ocasiones insisto no nos interesa ¿no? y el mundo y ya con esto termino el mundo precisa el mundo nos está invitando a que nos abracemos a que vayamos de la mano a que entendamos que una sociedad y un mundo en el cual los géneros dejen de ser absolutamente importantes será una sociedad y un mundo mejor para absolutamente todas las personas que vivimos en este mundo así es que estamos absolutamente todas las personas invitadas como diría Don Quijote no es utopía sino justicia así es que insisto hombres del mundo dejemos de preguntar dónde están los hombres y demostremos que estamos estamos para lo que haga falta porque nuestras amigas mujeres hermanas primas nos están invitando y somos tremendamente necesarios ¿qué es para ti la vivencia que tú estás teniendo David dentro de ODM y Mujer Impacto Mundial? pues bueno yo me sumo a las palabras de felicitación a todas las intervenciones que realmente como decía Monse si estamos con los con los bellos de punta estoy realmente emocionado porque a pesar de que como decía Faina a los hombres pues apenas se nos permite mostrar la emotividad yo hace años que perdí la vergüenza del pudor y tengo que decir que estoy tremendamente emocionado para mí participar de este congreso está siendo una gran experiencia por varios motivos es fundamental es porque estoy haciendo lo que tengo que hacer estoy poniendo mi granito de arena un granito de arena que todos tenemos que poner y segundo porque estoy acompañado de grandísimas personas con las cuales estoy aprendiendo muchísimo es imposible tener un equipo mejor que el que formamos todas las personas de este equipo y la profunda emoción y responsabilidad de ver cómo se nos están agregando más y más personas que están convencidas de que el cambio es necesario y además tenemos que hacerlo rápido porque yo quiero que Carmen lo vea así es que tenemos que correr e invitar por supuesto a todas las personas a que se unan a este cambio de todos los países en esta comunidad ODM internacional pues decía antes Mose que hay cerca de 22.000 personas bueno queremos llegar a muchas más a todas las personas desde todos los países porque este cambio sin parables de congreso va a representar sin duda un antes y un después porque ah pero porque efectivamente no ha habido antes otra cosa por el estilo y realmente tenemos que unirnos y estoy deseando que el día 10 11 12 de diciembre pues tengamos la oportunidad de estar todas las personas juntas y de compartir todo lo que tenemos conmigo Gracias.